DJ Phillip, suéltate esa Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo no sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname Me dijeron que me vieron por ahí Que te cuentas muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía El amor regresa tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre, si yo soy hombre, era una sola mujer Si yo soy hombre, era una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te amo Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Oh yeah, oh yeah, amor Quiero saber, quiero saber Cómo es el que tú te fijas en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Dejame entrar, dejame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, dejame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque yo quiero sueño Dejame entrar, dejame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, dejame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor No castigues a este pobre corazón Junto a la secta ordinal Aunque sé que me merezco lo peor El remix Sabes que te hablo con toda sinceridad Dile Gustavo No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para ti la locura 25 horas al día 8 días a la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi hermana Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Y está de fiesta Sabes Estar enamorado es Bailar con un chico Estar enamorado es Estar enamorado es Pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Solo como pico Estoy grande no chico Si no me entiendes No te explico Yo soy pueblo de rico Por culpa de tu beso Tu corazón pico Oye Na 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 Todo el solero Si me das un besito Te quiero Na 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 Todo el solero Si no pues te espero Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Esa es pura promesa Estar enamorado es Bailar con un chico Bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento No vale la pena Un besito apenas Cuando de tu boca Quiero besos por dos renas Si no me das ni uno Quedo como una me pena Tú eres mi nena Mi nena, mi nena Juntito los dos Haciendo el amor A la 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 Es lo que quiero yo A la 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 Lo juro por Dios Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí La 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 laya Pro��bereich Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Están enamorados, ¿eh? Golpe a golpe, golpe a golpe Están enamorados, ¿eh? Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Tratando con la ilusión De que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño Dime entonces, ¿qué hacemos? Quizás amaste alguien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Hey, hey baby Sé que es difícil proseguir Se van las ganas de vivir Baby, please Me han hecho daño a tu corazón Y tu alma llora Me han hecho daño a tu corazón Te veo sola Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Yo la que implica no hay Los bandoleros A los mejores Si la ves que me llegué La quiero Y yo estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves que me hubiera olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Dile que sin ella yo me vuelvo loco Déjate sentir Déjate sentir Mira a ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi frase y no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño sus besos Mira a ella que desde que se fue ya no es igual Yo no como un niño y yo no lo puedo evitar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero que vuelva conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera En este instante abrazarte Y mil canciones en el oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero Que guía mi vida Si no te tengo En mi canción No existe melodía Tú me haces falta Baby, de noche y de día Sin tu inspiración No existiría Esta fue la vida Baby, te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Si yo te quiero Y es que te quiero DJ Philly, suéltate Y es que te quiero Si yo te quiero Y es que te quiero Si yo te quiero Si sabes que por ti te muero Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que voy siempre primero Yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Si tú me quieres Porque ella no viene Si sabes que tú me quiero Mucha llanta y hasta soy yo Nadie debe ser como lo hago yo Pura sensación como champion De la ruta y yo soy pro Y yo puedo resolver el asunto Y ya estáis juntos Entonces tú y yo no hay nada oculto Y ya no cuidas tu multo Dejemos los insultos Dejemos que el asunto Nos venga juntos Hacerte mía Hacerte en tu cuerpo En tu movimiento Hacerte mía Hacerte en tu sufrimiento Hacerte en tu movimiento Hacerte mía Hacerte en tu cuerpo En tu movimiento Hacerte mía Hacerte en tu movimiento Hacerte en tu movimiento Hacerte en tu movimiento Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Oye princesa Te quiero Tú me quieres Soy yo Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl I make me feel so down So down That makes me feel so down Yeah Desorientado En llanto desperté Acariciando la noticia No tenerla usted Entiéndame Los hombres también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en paz Down Ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo Sufriendo Yo te hago entender Este amor Yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby You make me feel so down Oh yeah Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré 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 Si no tengo tu amor Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Moriré Si no tengo tu amor Perdóname Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Me daba por perdida Ahora yo soy mi vida Que duro mi herida Me devolvió la alegría Me daba por perdida Venga Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Ya me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Ya está mi vida Que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace tiglar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida Que duro mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Que duro mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Y ahora lloras por mí Y ahora tú me la metas Después que tú me heriste Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mí ¿Por qué no me encuentro a tu lado? ¿Te acuerdas de aquel tiempo lindo que hemos pasado? ¿Por qué te volviste de mí? Porque tú estabas enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y me gusta que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida Me encontré algo mejor Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo Que lo nuestro mami se acabó No niego que hubiera un momento que deseo Pero por esas ganas Me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo Que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda Era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Que mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora no me hagas Después que tú me diste Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? Es por ofenderte Es solo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver No, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Me pediste espacio Los segundos se hacen horas Y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Solo Pero solo a mí me queda resignarme Es un lado egoísmo y no te culpo No, recuerda que Hacen falta dos pa' amar Y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos Esto no puede seguir Lejos Muy lejos DJ Phillip, suéltate esa Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiar No les vuela para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo adorabas Amiga, sé muy fuerte Y ya no sufras más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo Si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre En mi cuaderno Para que sepas que No le estoy queriendo Todavía llevo su nombre En mi cuaderno Para que sepas que No le estoy sufriendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Yosenito? Pero dime cómo hago Para sacar lo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche se lo hace llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, Yosenito Todavía llevo su nombre en mi caderno Para que sepas que Yo aún le estoy queriendo Escucha lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes despedir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy Aquí también es como tú a ti Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente si es el destino El honor y se te pasará Yo no puedo sacarlo de mi mente Yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que Yo aún le estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que Yo aún le estoy sufriendo Nadie quería que pasara esto No pensaste encontrarte en esta situación Y tal vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos Pero ambos sabemos que Nuestros corazones por siempre estarán juntos Te deseo lo mejor y Quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido No, 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 no olvidas Los momentos que contigo yo pasé Ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones Ya no hay modo de que vuelvan No hay modo de que vuelvan Estos corazones Por mi culpa como nunca tú lloraste Nunca lo dudé Sé que me amaste ¿Quién te acompañará Aquellas noches frías? ¿Quién te acompañará? Esa será mi pregunta ¿De quién será? Solo déjame decirte Para mí fuiste lo mejor Y gracias por permitirme Compartir horas del reloj Eso es lo que pienso yo Pero dime ¿Qué hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo? Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Y no, y no, y no puedo olvidar No puedo, no Pero dime ¿Qué hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo? Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Suéltate esa DJ Phillip Yo aprendí A ser feliz Y aún estando amor y mundo sonreí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y estabas aquí No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente Tu amor es un delincuente Que te roba lo que sientes Y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor Para tener el valor Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver Pero no debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Estaba escobrantada Te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas No, no, no Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aún estando amor Curibundo sonreír 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 También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí Quiero pensar Que me iba a pensar Que me iba a enamorar Tan rápido de ti Si apenas te conozco Tu mirada No puedo sacarte Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte No quisiera saber Que quién es tú Y por qué llegaste a mi vida A destruirme los días En que yo era feliz En que yo era feliz Al comienzo todo era bonito Ahora todo esto Ahora todo esto también De distinto Mientras yo me entregué Con el alma Tú solo jugabas Te confieso que te necesito Aunque sé que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo Si tú no me amas Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma En mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma En mi mente Y no puedo sacarte Vuelve 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 El dolor me mata Vuelve 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 El dolor me mata Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy Enloquecerme Yo vuelvo Haciendo Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy Enloquecerme Y hoy que te fuiste En la vida Por delante Encontrarte Y preguntarte Por que te fuiste Por que te fuiste Mi mujer Vuelve Vuelve Y el dolor me mata Vuelve Por favor Vuelve Y el dolor me mata Te quiero tenerte No tan siquiera Vuelve Por favor Vuelve Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile, dile que ella es mi ruina Que es lo que más quiere en esa tierra Y que su amor se ha beñado de mí Y dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiere en esa tierra Y que su amor se ha beñado de mí Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Luna, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Ay, venga, escucha amor, es que romántica Ay, ya no puedo escribir, no puedo ni cantar Desde que tú no estás Mi vida quiere terminar Es que no soy de hierro, no soy de metal Todo el que te extraño, no puedo aguantar Desde que tú no estás Mi vida quiere terminar Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Oh, 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 oh DJ Phillip, suéltate esa